Hoy me dejas sin ti Cuando casi lograba tu sueño de amor Era una casa blanca con un labrador Hoy me toca entender Cómo le das la espalda a tu sueño de ayer Y de paso me vuelves a mí un perdedor Pero yo solo no sufriré Intentaré olvidarte Y qué pesar contigo Voy a dormir con alguien aunque no sea lo mismo Voy a encontrar a alguien que pueda superarte Porque después de todo sé que ni un centavo vale Todos los días fingí Todos los que inventaste Me juraré olvidarte Sacarte de mi historia Aunque tenga que hacer un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte del día que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste Intentaré borrar todas tus huellas de mi cuerpo Y todos tus gemidos alumbrando en mi silencio Intentaré vivir sin ti Y sé que al fin lo lograré Intentaré olvidarte Y qué pesar contigo Voy a dormir con alguien aunque no sea lo mismo Voy a encontrar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has fingido Todo lo que inventaste Me juraré olvidarte Sacarte de mi historia Aunque tenga que hacer un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte del día que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste Intentaré borrar todas tus huellas de mi cuerpo Y todos tus gemidos alumbrando en mi silencio Intentaré vivir sin ti Y sé que al fin lo lograré Intentaré olvidarte Y qué pesar contigo Voy a dormir con alguien aunque no sea lo mismo Voy a encontrar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has fingido Todo lo que inventaste Yo voy a encontrar a alguien que pueda ser Y yo voy a encontrar a alguien que pueda ser